Hola amigos extranjeros, soy Carolina y soy de Polonia. Enseño polaco con Live in Poland. Suscríbanse y dale me gusta si quieren aprender más acerca del idioma polaco. Subimos un nuevo video cada semana. Hoy les enseño cómo conjugar en pasado el verbo bitch. ¿Recuerdan de la clase 5 que este verbo es la equivalencia de dos verbos en español, ser y estar, así como el verbo to be en inglés? ¿Sabías que la conjugación de pasado en polaco respeta el género? Mira las formas para el género masculino, femenino y neutro. Si necesitas recordarte de los pronombres, busca nuestra clase número 2. Aquí los pronombres tácitos están en paréntesis. Rosy Mensky Masculino Byłem Byłeś On Pan Był Rodzej żeński Feminino Byłam Byłam Byłaś Ona Pani Była Rodzej Rodzej nijaki Neutro Ono było Męsko Męsko Rodzej męskoosobowy Maskulino plural Byliśmy Byliście Oni 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 Panowie Państwo Byli Oni Oni Byli Byłyśmy Byłyśmy Byłyście Oni Oni Pani Były Podrzewód Dziękujemy No olvideszu Suskrybatę I dalej Like Nos vemos En el Proximo Video